Partido terminado, historia que se escribe en el Rodrigo Paz Delgado, un ecuador en Quito Liga Deportiva Universitaria de Quito, un equipo dañado, un equipo complicado que echó al técnico a dos partidos atrás, con técnicos interinos que perdió 4-0 ante Guñarense, le da un bailo a Antofagasta en el segundo tiempo y le mete cuatro, cuatro goles al Puba, al equipo de Torizano hay muchos que lo pueden seguir, es un papelón, es una vergüenza continental del Puba colista absoluto del grupo F de la Conmebol Sudamericana y colista también absoluto del torneo chileno, una vergüenza, se tiene que ir Torizano nada más, parteo terminado, historia que se escribe en Quito 4 para Liga, 0 para Antofagasta, el adiós, el adiós de Juan Domingo Torizano y de muchos más jugadores que no tienen nivel ni para el barrio en el equipo Puba Comunidad futbolera, tú lo escuchaste y lo viviste porque EAH Radio es cerrar los ojos y escuchar a Memo del Gol relatar las acciones y es un relato tan vívido que seguramente lo podemos imaginar e incluso ver sin estar pendiente del televisor una derrota que es saca técnico una derrota que es un cachetazo a la moral ya no de este equipo porque el tema de la actitud yo lo pongo en la mesa yo en un partido de este nivel tú puedes ser superado tú puedes ser inferior al rival pero hay jugadores que realmente están preocupados de sacarse una fotito en el Hotel Marriott un hotel que seguramente ni siquiera han pensado en cotizar para ellos mismos porque no tienen clase porque no son personas de clase y aquí si yo me meto con la gente me meto con la piel me meto con el ser humano no me meto con el futbolista y pido permiso pero son jugadores que no tienen ni clase suficiente para darse cuenta dónde están tú ves ahora el monitor y claro ves tristeza pero esa no es una tristeza deportiva porque ellos no son hinchas no juegan como hinchas no tienen la más puta idea de lo que es vestir la camiseta del Club Deporte Santofagasta y sí, somos un equipo chico sí, y hay que reconocerlo somos un equipo de mierda somos un equipo de mierda chiquitito así en la región más importante de Chile somos un equipo de mierda que a la gente le chupa un huevo le chupa un huevo hoy la gente a esta hora está haciendo cualquier cosa menos de estar viendo al Puma porque le chupa un huevo punto aparte hay jugadores que no merecen vestir la camiseta de cualquier equipo sea en el profesionalismo sea en un equipo de liga no están no están para jugar al balón porque no tienen una noción de deportista pueden que hayan salido de abajo pueden que hayan millones de historias como Alexis Sánchez no importa tú puedes ser de muy abajo o de muy arriba el sentimiento del deporte es único es único no merece clases no merece segregación lo que significa ser un deportista punto aparte Tolizano hoy rendía examen se sacó un rojo no sé si puso el nombre y por el nombre le ponemos un uno de gracia porque cuando un técnico está en la cuerda floja de última puede que el plantel le haya soltado la mano y eso es cierto se ve que un plantel le soltó la mano al DT pero la estrategia viejo ¿cuál fue tu planteo? ¿durar 45 minutos? y ser pero pisoteado en la segunda parte eso no es planteo hermano cuando hablamos de que Tolizano se tiene que ir yo me sumo y no lo decimos de hoy lo decimos con el diario del viernes hace bastantes fechas y nuevamente claro podemos quedar como los malos de la película porque lo decimos con el diario del viernes pero acá se habla de fútbol viejo si tú eres hincha del Puma y realmente te preocupa esta situación yo creo que no hay mejor invitación que sigas la pantalla de HTV acá hablamos de fútbol acá respiramos fútbol y se da la curiosa coincidencia de que como antofagastinos que como somos un medio de prensa oficial acreditado somos empresa con servicio impuesto servicio impuesto interno al día somos de real como se diría somos somos posta como podrían decir otros somos hinchas sí y qué importa y estamos cometiendo algún pecado por decirlo por reconocerlo por fundar un medio de prensa partidaria viejo y hacernos cargos de algo que nadie se hacía porque nadie le chupa un huevo si nadie le chupa un huevo el equipo nosotros somos los únicos locos que sufrimos con esto hoy es un momento de tristeza absoluta comunidad futbolera hoy es para no para azotarse la cabeza contra la pared hoy es para un minuto de silencio es para un minuto de silencio un minuto de silencio por estos muertos que no levantan las patas viejo ustedes vieron la diferencia de camiseta de la tela de la camiseta lo que es la diferencia de Puma en Liga de Quito y Klaus 7 en Club Deporte de Antofagasta ya eso te da asco viejo ya eso es vomitivo hoy realmente no es calentura no es calentura es reconocer que realmente se está al horno Antofagasta es el candidato número uno al descenso es el candidato número uno a terminar último en la liga chilena que es tan pedorra que es una liga pedorrísima donde un equipo mete una fila de dos partidos y un empate siete de nueve y ya te pone en puestos de copa libertadores viejo esto es un papelón pero no solamente histórico por el escenario es un papelón histórico porque hoy es un quiebre hoy es un quiebre el responsable de este equipo tiene nombre y apellido y se llama Jorge Sánchez si Jorge Sánchez dentro de sus mentiras dentro de la falacia que cada vez que tiene un micrófono de gente que es amiga de él para hacerle puros centros de preguntas puro centro a la cabeza en el punto penal viejo yo hoy emplazo públicamente a JS que se haga cargo del plantel que armó que se haga cargo de la gente que contrata de la gente que le da trabajo que tiene suerte de trabajar en club deporte de Antofagasta y que no tiene la más puta idea de fútbol hoy no dependemos ni de un entrenador ni de un plantel que no está a la altura hoy dependemos de lo que quiera hacer el presidente es función del presidente darse cuenta que hay jugadores no van que hay que que hay algo más importante que mostrar a Bayron Nieto que hay algo más importante que mostrar a Salvador Cordero que es mantener la categoría hermano JS date cuenta hermano te lo estamos pidiendo por favor realmente es un pedido es una súplica JS te podemos putear te podemos levantar el dedo del medio viejo en el estadio como lo hicieron los hinchas en Pacífico después de Defensa y Justicia te lo pedimos por favor hazte cargo hazte cargo armaste un plantel de mierda ahora te toca traer algún par de refuerzos rescindir algún contrato mandar a gente a préstamo liberar el grupo extranjero y salvar la categoría hermano lo único que se te pide muchachos qué más podemos agregar pues si cada semana es papelón tras papelón tras papelón en todas las divisiones en todas las instancias del Club Deporto Antofagasta ayer leíamos que las divisiones inferiores perdieron sus dos partidos 3-0 ante Arica por mala inscripción de los jugadores o sea no se hace absolutamente nada bien nada nada bien y parece que esto ya es es doloso uno puede pensar que AJS primero Sánchez no tiene idea de fútbol eso ya lo venimos pensando hace rato Jorge Sánchez está pésimamente asesorado eso lo sabemos hace rato tiene un organigrama institucional donde toda la gente que trabaja en el club administrativamente una tropa de inoperantes eso lo sabemos hace rato pero ahora ya pareciera que nos estaba enterando de que todo esto pareciera a propósito porque qué qué acto se hace para para que uno pueda creer que hay trabajo que es la mayor excusa que meten todos los integrantes en este caso en el mundo del fútbol cuando te dicen que las cosas van mal que nosotros trabajamos que la cosa no resulta pero que se trabaja que se trabaja en Antofagasta que se trabaja institucionalmente que se trabaja institucionalmente si ni siquiera ni siquiera compras lavadoras que se trabaja institucionalmente si no no tienes a nadie encargado de las redes sociales esto está muerto viendo acá el twitter de Antofagasta la formación el parte médico hoy día partido y de ahí nos saltamos a un día a cinco días nada más que tienen un chico en práctica en la parte ingeniería y lo mandan a cubrir otras cosas que se hace en en el fútbol femenino cuando ni siquiera le habita una cancha para la pretemporada que se hace en el armado del plantel cuando se rejuntaron todas las las frutas podrías de la temporada de las temporadas anteriores vendiste o prestaste lo poco que te quedaba porque más encima no sabes hacer negocio porque te creíste conocedor de fútbol empezaste a tomar decisiones ya en el fútbol no solamente económicas o no solamente decir poma este jugador porque es vendible sino que tú empezaste a ver los jugadores a cual elegir resultaste ser un completo desastre eso es lo institucional pero también en lo deportivo que se trabaja para que un equipo nos dé cuatro pases seguidos en todo un año defensiva ofensivamente qué se hace o sea cómo puede ser que ningún jugador sepa conducir en 25 metros a un toque qué se hace para que tres jugadores no sepan tocar de primera en una jugada en el campeonato en el año en la temporada 2002 2022 indefinidamente qué cresta están haciendo en el día a día qué se hace en el día a día para para justificar el trabajo en un club profesional para que más encima porque hay jugadores que se creen emblema del club y uno les dice algo y para lo único que hablan es para echar la foca qué se hace justifícame algo justifícame algo para que yo no quiera romper todo y yo realmente crea que esto es porque hay un mal momento o qué o qué yo no veo nada o sea es increíble decir cada semana de que el club está aún más podrido que la semana anterior esto es estamos llegando al nivel de putrefacción máxima institucional y puta sabéis que bien merecido lo tenemos o sea no nosotros los hinchas sino que el club está acabando su propia tumba y está haciendo todo lo posible para destruirse y bien me parece porque lo hemos hablado entre nosotros como grupo por otras cosas y no quiero irme un poquito por las ramas pero para que en este país las cosas mejoren lo primero que tiene que pasar es que la gente que hace las cosas mal o hace el mal tiene que pasarlo mal y en este club todo se hace mal por ende de una vez por todas basta de premios insultos basta de premios como participar en una copa si se hace todo mal cuando tú de lunes a viernes trabajas como las weas te tienes que ir como las weas y Antofagasta le está yendo como la reverente a Callampa y bien merecido se lo tiene porque no hay ningún ningún estamento en el club que esté funcionando ni siquiera en el punto mínimo de un club profesional Memo no sé si la gente quiere hablar del partido no sé si ya el tema pasa a ser el análisis de los 90 y más minutos que se jugaron en Quito yo creo que si me permiten rebondear y con esto te doy un pase a ti Memo Tolizano se sacó un 1 en el examen final que era corta cabeza o sea era probar el ramo y pasar de curso o era sacarse un rojo y quedarse repitiendo y lamentablemente queda repitiendo y lamentablemente se tiene que ir porque no tiene la capacidad para enfrentar estratégicamente un desafío tan caliente como es pelear la categoría la copa sudamericana da lo mismo siempre dio lo mismo se disfrutó por momentos en el sorteo la ansiedad de qué grupo te podía tocar si nos tocaba quizás algún rival abordable alguna visita glamorosa pero realmente Memo yo te pregunto si vale la pena hablar de fútbol o vale la pena quizás como dice Cogeliño ahondar en lo que viene ahora o sea lo que viene ahora y esto ya pasó a ser diario del viernes es que Antofagasta se tiene que recuperar para jugar su fiesta de liga local se tiene que recuperar para jugar su fiesta contra Higgins postergada y aquí ya no se trata de no bueno es que hay que levantar es que bueno un punto suma porque no perdemos no viejo vas último en la tabla de posiciones o sea si no ganas te quedas último otra fecha si los equipos de arriba te sacan más de tres puntos de diferencia ya no son una fecha la que te salva son dos festas consecutivas las que te tienen que salvar este es un equipo de muertos y yo no tengo problema en decirlo yo obviamente no generalizo puedo destacar a Torres puedo destacar a Jason que hoy día no jugó puedo destacar a un par más que como Bravo que a veces tiene algo Hurtado que a veces tiene algo que se yo podemos nombrar algún par más pero el 80% de este equipo y el 95% de los jugadores que son titulares son unos muertos y lo podemos decir ahora al micrófono lo podemos decir cara a cara cuando quieran hermano cuando quieran porque si la verdad duele viejo bueno yo no tengo problema a mí no me duele a mí no me duele decir la verdad si a mí alguien me quiere criticar me dice Chelo eres un vago Chelo eres un muerto Chelo no existe Chelo eres un perdedor Chelo eres un muerto de hambre bueno viejo si yo no soy ninguna de esas cosas ustedes creen que algo me va a doler de eso yo lo tomo de quien viene viejo yo lo tomo de quien viene ahora me parece me parece que si te estoy diciendo a ti muerto parte de Club Deporte Santofagasta porque son unos muertos bueno yo creo que algo les dolerá y ahí apelo a lo que dijo Cogeliño finalizando el partido comparando el fútbol profesional con el amateurismo yo me empapelo a puteadas me he agarrado casi combos con amigos cuando los partidos no van bien o sea imagínense llegar a ese límite de competitividad en un mundo totalmente amateur donde ni siquiera se juega por una piscola viejo se juega por la alegría de jugar al fútbol y de ganar un partido viejo aunque sea una vez a la semana a ese nivel a ese nivel de animal competitivo hemos llegado a jugar algunos amateurs sí amateurs cuál es el problema yo creo que en un partido nunca di diez pases erróneos a dos metros ojo no tengo memoria de eso no tengo memoria de que alguien o algún compañero mío de los equipos de mierda que quizás me tocó compartir aunque lo pasé muy bien aunque fueron momentos que yo guardo en mi alma no recuerdo haberme trenzado a puteadas con un compañero que me haya dicho Marcelo me podís dar un pase bien hermano creo que no memos sí estaba leyendo esto a la gente yo creo que estamos todos en la misma sintonía el partido no da para análisis hoy se toca fondo hoy al menos para mí queda en evidencia que Torizano no tiene las capacidades para ser el entrenador de un equipo que aspira a ser competitivo al menos en un torneo como este o bien incluso en una liga pero paupérrima como la chilena no le ha ganado ningún mano a mano táctico a ningún entrenador a ninguno incluso en este partido en primer tiempo termina empatando 0 a 0 porque liga también se guardó muchas cosas liga le bastó con poner angulo y se acabó el partido y se acabó el partido o sea liga te ganó tácticamente el partido del minuto 1 y así tenemos un ejemplo para rato los cambios de Torizano uno no entiende qué hace con los cambios y eso no es de este partido viene hace mucho tiempo insiste con poner a Manuel López que yo no sepa a qué lo pone entró Ledesma Ledesma dijo que yo no recuerdo un partido bueno de Ledesma no recuerdo un partido bueno de Ledesma con la potera Puma y así suma y sigue evidentemente también queda en evidencia que hay jugadores que no tienen nivel yo lo he dicho y se me ha criticado incluso a través de Instagram él me respondió irónicamente Andrés Robles que para mí Andrés Robles no tiene nivel para ser jugador de Antofagasta ni de ningún equipo de primera división y acá no me refiero a él como persona a lo que ha hecho su papá en Antofagasta que también profesionalmente dejó mucho que desear sino me refiero al nivel que uno ve en la cancha simplemente no tiene el nivel para ser un futbolista profesional de primera división me meto con la persona Memo sorry y sorry que te interrumpa pero a ver no quiero contradecirte no quiero ser oposición respeto mucho tu opinión porque entiendo a lo que vas pero yo creo que en este minuto de la temporada ante esta apreciación de este partido que acabamos de ver yo creo que si es momento de meterse con la persona viejo porque esto ya pasa a ser un tema de intelecto no pasa a ser un tema de que ah tuve un mal partido cuando se aprende de los errores cuando hay un lenguaje corporal que tu digas que te duele perder donde uno ve los entrenamientos yo la semana esta semana yo me la di sabática y le pido disculpas a la gente de hecho me llevé un reto de nuestro hermano porque me dijo como podemos decir que somos cobertura de equipo grande si no vamos el entrenamiento yo le dije que si y puse la cara para que me llegara el cachetazo porque es verdad me lo di sabático viejo porque ir a ver un entrenamiento es ir a ver un partido si no se dan pase ni los entrenamientos hermano obviamente que hay que meterse con la persona porque que quiero cerrar la idea ese término yo creo que tan malévolo tan dañino para las juventudes de Chile históricamente y no sé de cuándo nace eso del empeño no este buen es más malo que la caca pero le pone empeño ¿qué es eso hermano? ¿qué es eso? que terminamos felicitando el empeño y bueno incluso acá acá caímos en eso con Diego Orellana sí está bien pero ¿qué es eso de caer en el empeño cuando tú no ves empeño? ¿se entiende no? o sea ni siquiera a Robles que tú lo criticas que yo comparto contigo a Vega que hoy día no estuvo a Nieto a Nieto que tiene que irse de este equipo tiene que salir o sea lo tienen que echar le tienen que rescindir contrato venderlo en un peso viejo no existe le cuesta al equipo le cuesta al equipo te das cuenta que un jugador le resta a tu equipo hermano y nadie se dé cuenta pero para cerrar la idea yo ni siquiera veo empeño empeño te das cuenta que es algo como es algo como tener nombre es algo como decir bueno ¿cómo te llamas? me llamo Marcelo me llamo Memo es algo inherente a ti ya está ya está dentro de ti es una información que que no se puede descubrir que no se puede comprar que no se puede aprender el empeño viejo que es eso de tener empeño soy empeñoso o lo haces bien o lo haces mal bueno ponle empeño si lo haces mal trata de mejorar muestra tenacidad muestra esfuerzo muestra huevo viejo yo no le puedo reconocer empeño a estos locos de verdad es algo impresionante si yo entiendo el tema y de hecho nosotros también lo comentamos en el partido anterior cuando el defensa te estaba haciendo un baile y hay un gol de collao y que lo celebra como si fuese campeón vamos a la conferencia gente que ha trabajado mucho por esta institución y que hoy como su presidente su gerente todos ellos Juan Pablo Morales Manuel Donoso gente que tiene muchos años bregando con ellos y para ellos es esto para la gente que lo ha luchado y por supuesto para toda Antofagasta para toda la ciudad que ojalá podamos nosotros enamorarlos y que nos vengan a acompañar cada vez que el equipo juega en condición de local a mí me gustó mucho el ingreso de Jason Flores creo que nos dieron una dinámica diferente arriba Brian estaba como con mucha fuerza para contragolpear pero después en el sostenimiento de la pelota un poco impreciso Sí me parece que eran las declaraciones anteriores de Tolizano que además le hacía un aprovechaba de agradecerle a todos y a todos los que han hecho la conferencia de Antofagasta post defensa claro y que aprovecha de agradecer a todos los dirigentes que tienen el equipo como está pero sí bueno ahí ahí esperamos la conferencia fratelo nosotros no vamos a participar de la conferencia estamos analizando algo que tiene que ver mucho más que una respuesta un poco hipócrita yo le reconozco a Tolizano que los diálogos que son de fútbol con él que generalmente son antes de los partidos que ya esas conferencias ya no existen no sabemos por qué si se podía hablar con el técnico y el técnico ha demostrado cierta apertura para hablar de fútbol cuando uno le pregunta de fútbol estar en estas conferencias de prensa comunidad futbolera aquí no se trata de preguntarle a Tolizano bueno tiene energías para seguir bueno será su último partido curicó quiere presentar la renuncia no estamos para eso comunidad futbolera eso se cae de maduro qué podemos esperar de Tolizar en una conferencia de prensa analizar un partido así qué puede pensar para curicó debe tener la mente en blanco viejo sorry algo quería decir disculpa Memo Cogeliño y devuelvo devuelvo contigo Memo Cogeliño sí estoy estoy retrocediendo en los comentarios porque había uno que era muy muy como se llama elocuente se me perdió por ahí pero bueno claro muchos hablaban fuera de Tolizano todo pero el tema es que es solamente Tolizar solamente una arista de un caos institucional completo o sea y entendiendo y llevándolo solamente al tema técnico aquí hay un grupo de trabajo de planta de Antofagasta en el que cualquier entrenador con el que llega y se va a encontrar o sea si está todo tan mal de hace rato te vas a encontrar con el mismo preparador de arqueros el mismo preparador físico y no recuerdo qué más que se mantiene eternamente en el trabajo de los cuerpos técnicos hay posibilidad de mejora de una reingeniería en el área de la dirección técnica si se siguen manteniendo elementos que están desde hace rato y que tú ves que hace mucho rato tampoco se hace un buen trabajo aquí tiene que haber un cambio pero completo o sea yo yo sería yo sería y estamos hablando ¿sabes qué es lo peor? estamos hablando de un equipo que no llega al primer tercio del torneo al primer tercio del torneo o sea yo cerraría yo cerraría el club un cierre sanitario y por favor y dar la posibilidad de no sé suspender todos los partidos y volver en la fecha 15 porque realmente no hay por dónde afirmarse en este momento en el club como para decir de acá se construye de acá se sale hay que hacer un barrido completo un barrido completo en el equipo o sea y que quien llegue escucha primero que todo ojalá sea un un entrenador que obviamente tenga las cosas claras de cómo sacar este equipo pero pero no sé cómo señalarlo no sé cómo señalarlo pero pero por favor o sea si hay que demoler todo por favor demuélanlo tanto falta no tiene nada no hay que demoler pero si hay que borrar todo bórrenlo porque lo único que queda en este momento en el club institucionalmente es mugre mugre y si vamos a construir desde la mugre es difícil todo lo que se pueda construir se va a caer rápido se va a caer a la primera va a ser un espejismo esta sudamericana es un espejismo porque la clasificación la logramos clasificar gracias a 3 o 4 jugadores estamos recordemos Antofagasta logra la clasificación sudamericana no siendo un gol en sus últimos 6 partidos ¿qué carajo es eso? o sea gracias a Nacho González nosotros estamos en la Copa Sudamericana no es un trabajo de un año no es un trabajo del equipo no es un juego colectivo y si decimos fuera Tolizano ok fuera Tolizano pero va a venir otro que va a tener que seguirse mamando a a a a a elementos que están enquistados en el trabajo del del diario del equipo el preparador físico el gerente técnico de ahí tiene que partir hay que cortar el el los cánceres de raíz de raíz no 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 atacar cuando ya está todo está todo ramificado memos volvemos contigo si es que estaba pensando en lo que decía en lo que decía Cogeli porque lamentablemente y eso es lo más triste que es todo verdad es todo muy cierto lo único que yo lo que uno le podría pedir a un técnico nuevo es que dentro de toda esta mierda porque esa es la palabra al menos tenga alguna habilidad táctica diferente que trabaje que trabaje más en la semana no sé pero porque de verdad yo de Torizano lo que yo le puedo que te gana a Torizano es que él ha perdido todos los manos manos técnicos y estratégicamente hablando con los otros entrenadores él no lo ha ganado técnicamente o estratégicamente a ningún otro entrenador y ahí es donde yo siento que hay una falta de experiencia pero todo lo que dice Cogeliño es verdad el técnico que llega va a tener que mamarse a a los ayudantes que están a los a los poderes físicos que están a Ollazún a a Donoso y a todo y a todo ese lote a Morales Ollazún escucha a Ara Ollazún realmente Ollazún que viajó no pincha ni corta nada es que Ollazún ¿sabes lo que es? es un vice es un vicepresidente que actúa de presidente ante la ausencia de JS 40 semanas del año en Antofagasta 45 semanas del año en Antofagasta no tiene la más puta idea de gestión y tampoco aporta en los refuerzos ya le descubrimos en la careta a Ollazún Ollazún está apernado a un cargo porque ¿dónde más va a trabajar de gerente técnico? ¿qué otro equipo podría decir oh está vacante este puesto en la gerencia técnica de mi club voy a ver a quién puedo traer quién lo ha hecho tan bien y me parece que Víctor Ollazún lo hace bien si lo quiero traer viejo no nos pisemos en la capa viejo no nos pisemos en la capa dime Marce yo que siempre hago paralelo con los Simpsons para quien ve los Simpsons en la comunidad futbolera hoy día Ollazún es un supervisor de abejas así de simple si alguien ha visto ese capítulo es así lo que sí lo que sí lo que sí hace muy malo Yarsún es meterse en la cabeza de los jugadores porque él tiene regalones dentro del plantel él no tiene un trato de gerente para con todos igual él tiene sus regalones que son los regalones que JS siempre quiere tener como como prioridad al mostrar al querer vender que lo muestra como mercancía mira tengo este tomatito lindo maduro Bayron Nieto lo pongo ahí en vitrina para que lo quiera pague porque no vale lo mismo que el tomate normal estoy ocupando una metáfora re estúpida pero para que lo entiende la gente en eso se encarga Víctor Ollazún en contaminar el grupo porque es una persona tóxica y aquí igual me meto con la persona y no tengo problema porque se lo he dicho en la cara y hemos discutido también en algún minuto hace muchos años atrás antes de la pandemia se lo he dicho en la cara que no sabe nada a ver yo quiero yo quiero volver al tema futbolístico y cuando yo vuelvo a decir en plazo públicamente porque es solamente de él la papa caliente en este caso solamente la tiene él Jorge Sánchez JS y lo complemento con lo que dice Cogeliño y memo yo creo que el primer volantazo pero es un volantazo de curva en 90 grados es despedir al entrenador que vino con un ayudante despedir al cuerpo técnico entero despedirlo significa hermano te rescindo contrato no te estoy echando porque me robaste no te estoy echando porque qué sé yo terminamos los años de servicio no te estás jubilando no te echo porque necesito algo mejor punto final no te tengo que dar ninguna explicación Robert Prieto no te tengo que dar ninguna explicación Nano Torres lo tuyo Nano Torres de Colo Colo pasó hace 15 años viejo hace 15 años fuiste importante no sé hace cuántos años estuviste en Boca Junior seis meses hace varios años después de eso yo creo que nadie te conoce Nano Torres y ahora te tenemos bronca Nano Torres porque tú también eres un agente tóxico dentro del del plantel Puma tienes a tus regalones hablas de Colo Colo como si fuera el Real Madrid no es que tú nunca vas a llegar a Colo Colo no es que en Colo Colo se hace así es que en Colo Colo se hace así yo en mis tiempos de Colo Colo viejo métete a Colo Colo ¿sabes por dónde te lo tienes que meter viejo? métetelo por ahí viejo a nadie le importa tu Colo Colo hermano estamos en Antofagasta hermano tú también te tienes que ir y bueno a Diego Rebeco ponle tú lo separas del cuerpo técnico del primer equipo y dale la pega de audiovisual que tenía con Ascon Zaval que tenía con Ameli o vándalo a supervisar el fútbol joven viejo sigue dándole pega pero creo que el primer volantazo y esto hermano acá no estamos hablando fantasía acá estamos hablando de un petitorio que tiene que ser normal o sea sería lo lógico tú quieres zafar del descenso viejo te deshaces del entrenador su ayudante del cuerpo técnico y traes a un director técnico con cuerpo técnico con su PF con su ayudante con lo que quiera porque así se trabaja hermano es así es así yo creo que ese ese es el debate hoy día ese es el debate porque ya no se puede cambiar jugadores a ver Leandro Vega ustedes creen que se pueda rescindir el contrato yo lo dudo a López creen que ustedes lo puedan mandar a préstamo yo lo dudo ojalá que así sea se podrían habilitar dos cupos de extranjero con el cupo extranjero viejo trae un volante cualquier volante que le pegue bien a la pelota que dé un paso al compañero y tráete un lateral tráete un lateral derecho viejo y te resuelve el problema te resuelve el problema pero estamos hablando nosotros en calidad no de prensa ni de hincha ni de termo ni de futbolero estamos hablando y lo digo con mucho respeto lo digo con con mucho respeto estamos hablando de lo que tendría que hacer cualquier presidente de club que quiera su club y que vea el club como está es lo lo más sencillo que podría hacer un presidente está preocupado realmente de su club y no de otra cosa y y a ver y traer porque esto también se a ver no hay muchos ex jugadores que sientan la camiseta de Antofagasta yo recuerdo ese interinato que agarra Marchand cuando se va creo que Cepillo era y en dos o tres partidos te mejoran resultados pero él bueno siendo el ídolo máximo del club te generaba un un amor a la camiseta que que traspasaba en ese momento el mal momento el mal presente del club hoy tienes que traer a un a a un cuerpo técnico apto pero también a la vez rodear la institución de esos pocos jugadores que quieran la camiseta no que se sientan no que estén identificados porque le tocó estar en una determinada temporada como es Víctor Ollazur porque él no siente la camiseta porque él como dice Marcelo él se está encontrando en un trabajo que seguramente no va a tener nunca más y se aferra a eso necesitamos también gente que que le que le haga entender a a a los jugadores oye viejo a lo mejor somos un equipo de mierda pero hay gente que está aún así está detrás de ese equipo de mierda que es la que va al estadio que es la que sigue los partidos es la que le afecta el resultado es la que no puede entender por qué siendo la ciudad más importante de Chile tiene un equipo tan callampo históricamente tienes que atacar todos los flancos para levantar esta institución futbolísticos económicos se me fue la palabra de insumos como se llama estructurales de infraestructura pero también de corazón porque este equipo no tiene corazón yo no veo rabia en el mal momento yo no veo pegar una patada no hay un capitán no hay un capitán ni en la cancha ni afuera no hay un capitán no hay alguien que diga oye esto es la camiseta o sea ni siquiera veo frustración pero ese puño en alto ese puñetazo al suelo que uno bota la rabia en la cancha no hay nada de eso no hay nada de eso y por último necesito gente tráiganme no sé a ver no sé en este momento que alguien diga oye hay gente que hay una historia en el club hay una historia muy ínfima pero hay y entiendan también que el descenso es una mancha en la carrera de los pobres y quedas ahí quedas ahí pero por siempre o sea te comes un descenso y te transformas inmediatamente en jugador a lo mejor de primera división pero de equipos que van a pelear el descenso así llegó Robla Antofagasta un jugador de descenso así llegó Robla Antofagasta y imagino pienso no sé claro pienso no sé imagínate Juan Cornejo que viene de ser tricampeón con Católica y pasa a ser un jugador de descenso te vas a quedar ahí te vas a quedar ahí en una temporada te vas a quedar eso y en dos temporadas más vas a estar siendo el jugador estrella de la B pero de la B y ya no vas a salir de ahí yo quería sumar a lo que decía Jorge Niño y lo decíamos yo lo dije mucho en la transmisión y lo digo de verdad y con vergüenza pero Antofagasta tiene que recibir a Guayanense el 27 de abril si no me falla la memoria en el caldo de Guascuñá estamos preparados mira lo que voy a decir para una boleta que puede ser histórica estamos preparados para ver un caldo de Guascuñán yo no sé primero si la gente va a ir a esta altura con lo que está pasando con el equipo yo tiendo a creer que sí va a haber gente y de verdad un hincha también Antofagastino de alguna vez por fin saque la voz y no que hay que botear siempre pero que haga respetar la localía y que le haga sentir a estos jugadores que son una basura y que hay grupos jugadores que no merecen llevar la comiseta Antofagasta que en un estadio de Caldo de Guascuñá le diga a Robles en su cara en el estadio que él no puede ser jugador de deporte de Antofagasta que le digan a Pedro Neto que él no tiene nivel para ser lateral de Antofagasta y a que Manuel López se tiene que quedar en la B también falta eso yo no puedo creer y lo decía Chelo que estuvo en el estadio el otro día como terminó gente que terminó aplaudiendo que se lebró con Marco Collao ese jugador el otro día la mediocridad pura lo viendo Monos Sánchez viejo Monos Sánchez ahora lo tratan como ídolo lo tratan como ídolo estamos preparados para ese partido con Goya que va a ser un papelón y sea y si esté el técnico que sea va a ser un papelón es que yo creo que la gente acá y yo te digo también con dolor porque es un análisis que uno ve no porque a uno se le canta las pelotas decirlo desde su punto de vista sino es una realidad piensen ustedes cómo ven un partido como el de hoy que es lo que se expresa a través de su boca como unidad futbolera si es que lo vocalizan una puteada el tenor de esa puteada qué sé yo si está tu viejo al lado creo que igual uno se contiene un poco pero si tú ves a tu viejo puteando como que uno se sube al baile también y quiere putear y quiere putear un poquito más que tu viejo qué sé yo pero en el estadio una puteada no tiene que ser un contra tu madre discúlpenme la expresión no tiene que sacar una sacada una sacada de madre puede ser una puteada futbolera sin ningún insulto ahí podemos encontrar adjetivos de todo tipo yo dije recién muerto muerto no es lo mismo que csm o que ctm no es lo mismo yo creo que duele más el adjetivo que la sacada de madre eso como primera cosa la gente no tiene la personalidad para ir al estadio y reconocer el momento la gente que fue al estadio y pagó el dinero que se pagó para ir a defensa y justicia pagó la entrada a copa sudamericana es como es como si en el cine hubiese una película chilena y una película de Hollywood la gente dice puta es que la película chilena debe ser más mala que la cresta porque es chilena entonces va a la de Hollywood esto es lo mismo la liga chilena es la película chilena y la copa sudamericana es la película de Hollywood la gente pagó por entrar al cine viejo en un momento del partido contra defensa parecía una ópera nadie decía nada era un silencio pero monumental hermano la gente no tiene la personalidad para eso yo creo que tampoco se trata de ir a apretar a los jugadores yo creo insisto y perdonen comunidad futbolera si es algo que a ustedes les espanta para mí no y por algo lo digo para mí es una cosa intelectual tú puedes putear ensalzar a putear a Andrés Robles yo creo que Andrés Robles no entiende no va a entender lo que le están diciendo no es un tema de idioma no es un tema de lenguaje no hay que hablar lenguaje lengua de señas para comunicarle él no va a entender él no va a entender es un jugador que se ha comido tres de censo ¿tú crees que le chupa un huevo e irse a la vez otra vez más? mientras cobre su sueldo yo creo que de ese nivel de ese nivel cerebral estamos hablando de jugadores del Puma no todos no todos pero sí jugadores como Andrés Robles y muchos otros se fueron se fueron para adentro se fueron para adentro coge el niño y mismo se fueron para adentro es que uno ya bueno vamos cerrando entonces ya no hay nada más que decir yo estaría hablando toda la noche de lo que pasa hoy del fútbol que nos gusta tanto pero bueno serán las horas que pasen lo que nos digan lo que nos digan digo indiquen cuál será el futuro de este equipo nosotros acá no estamos haciendo catarsis que eso quede bien claro nosotros estamos hablando del fútbol que debería ocurrir para que esto se sanee para que esto pueda salir de una manera positiva vamos a ver qué pasa desde el inicio desde el partido porque hay gente también que estoy leyendo que como que ahora todo mal nosotros lo dijimos en el partido mismo en esa división a penales está en YouTube lo pueden buscar la transmisión cuando Atofagasta clasifica ante la Unión Española lo dijimos o sea lo de la Copa Sudamericana no es el objetivo y acá no es que la boleta es la forma son un millón de cosas este levantamiento mediocre Memo disculpa te pueden hacer un 4-0 en el último minuto pero no de la forma que te hacen el 4-0 ver ese hueco lo grafica todo lo grafica todo o sea parecía un equipo que parecía un equipo que si se hubiese podido retirar de la cancha en el minuto 70 pedía retirarse de la cancha bueno esa es una opción pedir el vocover contra Goyadenense y nos ahorramos el físico y pensamos en la liga y no estoy bromeando no estoy bromeando podrían inventar que hay 20 lesionados y no hay equipo para jugar se pasa vocover punto final nos daría vergüenza eso o nos daría vergüenza como dice Memo perder 8-0 ahí la sanción que nos comemos es brutal es brutal si bueno en realidad estamos tirando tiros porque de solo pensar la visita de Goyadenense ya ya uno lo escandaliza realmente no sabemos si va a estar tolizano no sabemos si hay otro técnico bueno yo muchacho agradecido a nombre de todo el equipo Fratello Moy detrás del switch Memo del gol con un relato apasionante al estilo Memo del gol ojalá que Memo tuviera la oportunidad en un canal oficial para hacer vibrar a no solamente a hinchas de Club Deporte de Antofagasta que sabemos que somos un club chiquitito sino que ojalá que Memo pudiera llegar a lo más alto para hacer vibrar a toda la comunidad futbolera del fútbol chileno un partido que se relate como la gente que se relate con emoción aunque sea una transmisión partidaria porque Memo también es parcial cuando le toca digo es imparcial cuando le toca qué sé yo relatar un clásico un super clásico pero pero faltan faltan relatores así que a uno le prendan cuando prende el canal de los partidos faltan y para qué decir Cogeliño el que más sabe el analista número uno de la casa pero ¿quién se le para al lado Cogeliño del canal de las cuatro letras o del canal de los partidos? ¿quién se le para al lado Cogeliño? yo creo que nadie y lo tenemos los tenemos ambos en EAH TV muchachos realmente felicitaciones por la transmisión fue un partido durísimo pero pero ustedes bueno dan la cara por EAH y agradecerle a la gente también por todo el aguante por acompañarnos hasta ahora porque en realidad tampoco nos interesaba participar de la conferencia la dimos por saltada y queríamos hablar de lo que viene que es lo más importante quizás la palabra del entrenador no nos va no nos va a esclarecer el futuro quizás hablando de fútbol por ahí nos podemos sacar la amargura de hoy será hasta la próxima y bueno a levantar cabeza a los hinchas los que quieren realmente esta camiseta los que aparecen para los partidos como la película de Hollywood bueno también bienvenidos que le haya gustado la transmisión seguramente mañana les chupa un huevo a Antofagasta no piensan en la tristeza de la ciudad no piensan en la ciudad yo creo que eso eso indica muchas cosas pero bueno a los que mañana quizás el desayunito va a estar un poco melancólico un poco nostálgico quizás la marraqueta va a estar fresca pero en nuestra boca la vamos a sentir un poco añeja bueno a levantar muchachos a levantar lo que importa es la liga y vienen desafíos muy importantes así que será hasta la próxima pero antes de despedirnos comunidad futbolera no nos podemos decir hasta luego sin mencionar a nuestros auspiciadores y vaya vaya que hoy día yo pensaba en Manhattan Burger porque cuando uno va a ese horario de la tardecita bueno ahora tenemos una hora menos pero cuando uno va a esa hora donde empieza a caer el sol ya no te pega como azote en la cara y todavía se puede ver los colores del atardecer pasar por Manhattan llevarte tu hamburguesa es realmente algo que te hace olvidar cualquier pena Manhattan Burger el verdadero sabor americano las mejores hamburguesas viejo yo sé que del otro lado hay gente que le gusta la hamburguesa que son paladar de burger prueba Manhattan anda Manhattan con confianza Augusto del Mar 951 local 921 siempre la sugerencia contactarse con Last Chef o El Chef de turno 552-947384 y en tu aplicación favorita de delivery la encuentras desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 11 de la noche nos vamos con Pro7 nuestros amigos de Pro7 que engalanan tu vida con artículos accesorios electrónicos para deportistas para facilitarte tu pega en la oficina artículos que son de alta gama pero a precio de bolsillo bueno no tanto de bolsillo pero sí muy accesible quizás algunos ropa deportiva también para la gente que está metida en el deporte para la gente que le gusta hacer bici para la gente que le gusta hacer yoga para la gente que le gusta jugar a la pelota después de jugar quizás no se gusten en la cancha se ponen una polera Pro7 les absorbe la transpiración y no llegan mojados no se resfrían a la casa síguenos en arroba Pro7 Chile en el WhatsApp más 5 6 9 3 2 2 1 6 3 2 8 y en www.pro7.cl y finalmente nuestros amigos de Petru propiedades no puedes dejarle en las manos de cualquiera tu inmueble tu propiedad si quieres alguna asesoría intermediación estás haciendo un proceso de compraventa pusiste en venta tu departamento quieres comprar uno estás arrendando tu casa bienes raíces planos tasaciones asesoría jurídica saneamiento de títulos Petru Propiedades tus amigos de Petru Propiedades en Instagram y en Facebook comunidad futbolera agradecido realmente en nombre de todo el equipo los queremos muchísimo gracias por todo el aguante esto es EAH Radio esto es prensa partidaria y así nosotros nosotros concibimos vivir el fútbol Cogeliño un crack Memo un crack Moy un crack y hasta la próxima chau 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 amigos chau